Música Un autor del ritmo cantó, orquesta de la comunión de la soledad, oquesta 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 de la soledad, oquesta de la soledad, tan notable y claro que es intachable, esta copla armoniosa va a los pagos de Formosa le canta el impenetrable. Estamos un día más de identidad formoseña, nosotros, como el cartel indica a nuestras espaldas, Miraflores, provincia del Chaco, aquí hace aproximadamente un año mirando atrás y sobre vísperas de la pandemia, Rubén Zoraide y toda la familia Zoraide, el día 12 de marzo estaremos realizando nuevamente nuestra jineteada, así que hace un año atrás nos invitaba para venir a estar hoy aquí presentes, así que muchísimas gracias a él, gracias por la predisposición, gracias por la invitación, gracias por la fineza, la atención, gracias a la familia Zoraide, Miraflores hoy nos convoca para venir a vivir un día de jineteada, de tradicionalismo, juego de rienda y todo lo que la familia Zoraide preparó para compartir con todos ustedes, para LT88 Lapacho Canal 11, Miraflores, provincia del Chaco, aquí estamos, vamos a comenzar a transitar el programa de hoy de esta manera. Miguel Ponce, ¿cómo estamos? Miraflores, encuentro, hombre payador, contame de dónde sos oriundo. Muy buenos días a las cámaras de identidad formoseña, un gusto saludarlos, un gusto llegar aquí a Miraflores por primera vez, al impenetrable chaqueño. Mi nombre es Miguel Ponce, vengo desde Atamisqui, provincia de Santiago del Estero, al sur de la provincia prácticamente, desde allá llego a este norte chaqueño para poder compartir en esta fiesta hermosa que está organizando Rubén Zoraide. ¿Cuántos kilómetros recorriste de Atamisqui hasta Miraflores? De Atamisqui a la ciudad de Santiago, tengo 120 kilómetros y de allá hasta San Espeña, hemos llegado en 7 horas varios kilómetros y de San Espeña a Miraflores, más de 2 horas de viaje, así que tenemos bastantes kilómetros para llegar desde el sur santiagueño al norte chaqueño. Bueno, contame un poco de vos, ¿cómo nace el payador y cuándo? Desde los 14 años aproximadamente, yo cuando inicio los estudios secundarios, he despertado interés por esto del arte del payador y hoy hace varios, tengo 25 años, así que vengo trabajando en jineteadas, encuentro de payadores, peñas, gracias a Dios trabajando todos los fines de semana y también ya a punto de finalizar mis estudios. Tengo una carrera del profesorado de lengua y literatura y estoy a pocas materias de recibirme de profesor. Felicitaciones. Bueno, ¿y payador de referencia que te gusta, que lo admiras? Lázaro Moreno, payador de Herrera, Santiago del Estero, que me ha ayudado mucho en cuanto a la improvisación, a la escritura, a perfeccionar mi canto, uno de los grandes payadores del país para mí, de a quien admiro mucho, así que él es uno de mis referentes. Miguel, ¿redes sociales, número de teléfono que se pueda poner en pantalla, contrataciones? Sí, contamos con Facebook, nos puede buscar como Miguel Ponce, también tenemos Instagram, payador Miguel Ponce y mi número de teléfono por contrataciones es el 38 55 90 96 doble cero. Repetimos. 38 55 90 96 doble cero. Próximas actuaciones. Vamos a estar en Sumampa, Santiago del Estero, al sur de la provincia, también en Juríes, otro de los lugares que tiene nuestro Santiago y hay varios por confirmar, vamos a estar en Gancedo también, Gancedo, provincia del Chaco, en los próximos meses. ¿Qué te parece si para Identidad Formoseña y para la gente de Formosa, Chaco, Corriente, donde llega Identidad, donde llega nuestro programa, le dejamos el saludo de este hombre santiagueño, hoy compartiendo aquí en la provincia de Chaco. Soy de tierra santiagueña y si llego a improvisar, como no le voy a cantar a Identidad Formoseña, aquí en las tierras chaqueñas, busco hoy la inspiración, pa' dejar con emoción, con la guitarra querida, en esta tierra tan linda, donde está la tradición, lindo suelo en Miraflores, la identidad cultural, hoy está en este sitial, porque encuentro los valores, como hacen los payadores, quiero dejar mi poesía, poniendo la alegría, el repentismo estalla, y estar en la pantalla para dejar mi poesía, yo traigo mis chacareras de mi tierra de Santiago, y estar aquí es un halago en estas tierras camperas, con la guitarra viajera, y con infinito candor, llegar aquí es un honor, lo reitero nuevamente, trayendo para la gente el canto del payador. Muchísimas gracias a ustedes. La tierra madre pinta el alma de suave color, y con los años va dejando paisajes de amor. Es en la infancia tierra crezca, ardida de sol, pero su bella es el acento que hoy tiene mi voz. En ella crecen los pistoles, aroma y sabor, en ella cantan los coyullos como canto yo, soy santiagueño, quemadito por ese calor. Estamos, seguimos en Miraflores, don Vicente Yulán, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, un gusto, bienvenido a mi pago, que es Miraflores, mi pago natal. ¿Vive acá? Sí, sí, sí. ¿Oriundo de acá? Totalmente, sí, sí. ¿Criado? He nacido y me he criado acá, sí, sí. ¿Este es una parte del Chaco Impenetrable, es así? Este sí, este es, digamos, casi la puerta del Impenetrable. Desde acá tenemos el segundo pueblo más adelante, Fuerte Esperanza, que está a 100, 120 kilómetros. Después tenemos Pompeya, 150, y Sausalito, que está como a 280 kilómetros. ¿Cuándo nace el hombre, el animador, el hombre que quiere venir a relatar jineteadas? ¿En qué año? Bueno, yo, por ejemplo, nací en 1972, y fui montador muchos años, de los 14 años empecé en la categoría clina, en categoría grupa, en distintos lugares del país, y después a los 18 años, 20 años, arranqué como relator de jineteadas. Y bueno, después me di cuenta que podía improvisar, que podía sacar los versos espontáneos, y entré de payador, ya con unos años arriba, no tanto, pero dejando después de jinetear. Así que conozco totalmente las raíces de dónde viene la jineteada, de las categorías, lo que es la fuerza de un reservado. Tengo la suerte de seguir trabajando en los escenarios como payador de la jineteada. Hoy, aquí en Miraflores, como payador y acompañado de una persona que vino y caminó unos cuantos kilómetros también. Exactamente, y bueno, estamos con el amigo Rodríguez, Luis Rodríguez, que es de Formosa, capital, y con el payador Miguel Ponce, que llega de Atamiski, Santiago del Estero. Aparte de andar en la jineteada y de animar, de payar, y de acompañar todo este tema del tradicionalismo, de lunes a viernes, ¿a qué se dedica? Soy artesano, soy artesano en cuero crudo, trabajo artesanía en cuero, que hago cintos, cabezadas, riendas, bozales, lazos, de todo lo que es la artesanía criolla. ¿Hay alguna página en donde levanta sus trabajos, redes sociales, número de teléfono? Mi número de teléfono es 3644-14-85-79. ¿Repetimos? 3644-14-85-79. ¿Nombre y apellido? Vicente Yulán. ¿Como Vicente Yulán? Como Vicente Yulán, artesano de estos pagos. Y después, bueno, me puede ver mi trabajo en Facebook, que es Vicente Yulán, también me buscamos. Ya que es oriundo y un poco haciendo historia del pueblo de Miraflores, ¿sabe por qué el nombre de Miraflores? Y bueno, yo sé que los viejos, los abuelos nuestros contaban que dice que era un campo, una pampa, que había muchas flores. Y en aquel tiempo, cuando la gente llevaba hacienda en Arreo, Arroque Saiz Peña, cuando venían los trenes de Arroque Saiz Peña y llevaban a Tucumán la hacienda que la gente del norte vendía, llevaban en Arreo, que llevaba 15, 20 días de Arreo de acá, Arroque Saiz Peña y tal vez un mes también de Arreo. Y bueno, no sé el nombre exacto de la persona en cual se refería y decía, Mirá las flores, mirá, mirá, y de ahí te doy el nombre de Miraflores, porque había muchas flores, silvestres del campo, de la naturaleza, ¿no? Y lo bautizaron de ese nombre, Miraflores. ¿Sus padres son oriundos de acá? Sí, de acá. ¿Años que tiene el pueblo de Miraflores? Y Miraflores ahora ya tiene 80 años. Ajá. 80 años de existencia. De existencia. Los primeros pobladores, ¿alguna referencia de algún... Y los primeros pobladores era un señor de Apeciro Mendieta, de Apeciro Mendieta, que están los hijos ahora que viven por acá, que son de acá, de Miraflores realmente. Después había una familia campodónico también. Y después vinieron otros pobladores, otra gente de la ciudad de Buenos Aires, que eran de Apeciro Belén, que eran mayoritas, que después hicieron... Cuando existía el destacamento, cuando había... Cuando Miraflores todavía tenía un grupo de electrógenos, después cuando había varios pobladores. Y lo prendían, me acuerdo, yo cuando era chico, después me contaba mi papá, que lo prendían, por ejemplo, de las 8 de la noche hasta las 11 de la noche. ¿Tres horas? Tres horas hasta las 23 horas, para poder abastecer todo lo que era de la localidad de Miraflores, el pueblo, ¿no? Cuando era, había poquitos pobladores en ese entonces. Y bueno, esas son las historias de Miraflores. Miraflores es un pueblo, ahora ya casi en ciudad, una riqueza grande de artesanos ahí acá, como es de la parte indígena, como del criollo. Hay una mezcla. Hay una mezcla. O sea que lo que es el criollo, en la artesanía criollo hay mucha gente que trabajan, no trabajo fino, pero se sabe desarrollar en lo que es la artesanía de la usanza, de lo que la gente de campo trabaja, y con los cueros, hacen lazos, bozales, para la usanza de la zona rural del campo. ¿Para acompañar en los ruedos de jineteada el mismo número de teléfono que me dio al principio? El mismo número, sí, el mismo número que le di al principio, que es 3644-14-85-79. ¿A cualquier punto se va de donde los llamen? ¿Acompañar con la guitarra? Sí, 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 tengo la suerte de ir a muchos lugares. Estuve en Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, muchos lugares. Simplemente, hijo de Miraflores, presentación espectacular para dar inicio al programa de hoy. Máxima, dentro del campo, junto con la fiesta, con ganas y con argentinidad, una cosita antes de encarar. Soname la campana, Jiménez, de nuevo. A ver, se escucha, señores apaginadores, si la puede subir un poquito más. Subila un poquito más. A ver. Ahora sí, empezó a sonar, se empezó a escuchar de vuelta. Hay que empezar a profesionalizarse, así que Belén está en la puerta. Si no pasan por Belén, no tienen lugar en el campo de jireteada, muchachos. Así que, vamos a aclarar, se viene el azar. Ahora sí, compañeros, ríen malidos, la fiesta se pone en movimiento. En el campo de jireteada de Maidana empezaremos con las emociones ante el cielo. Los preparados atentos, mirando al palo uno, se va el hombre del paraje en silencio, y se encuentra el campo del invierno. Así que está, donde habrá su padre viejo hoy, se va. Se va, se va, se va, se va, se va a hacer un gran grado en uno, señores. Ahí está, Pedro, donde partimos a Jiret, a la mina lo pintó, y lo instala. El campeón, 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 el campeón. ¡No! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Levantamos y nos vale con un aplauso. ¡Gracote! ¡Gracias! 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 Me dejamos. Yo quería filmar. El que vino Vicente Chural de aquí de Minaslores. Ya le pusieron... ...le pusieron al pez... Ahí está. Los van a cruzar. Vamos a darle salida. En el paro, en el seguro, para la otra vuelta. En la otra vuelta, allá está. Juan Acevedo. Que quiere decir, compran a mi amante, compañero. Miren las cosas, que uno se va enterando. Estos animales, estos... ...que son intervias, estos reyes... ...que son intervias, ...que son intervias... ...que son intervias... ...que son intervias... ...que son intervias... ...se llama Sebastián, Sebastián, Sebastián. Ahí está. Salió de la vuelta, ahí está. Para acá, para allá, que nos dejó por el camino. Aplausos a todos, hermanos. El hermanito, pospiso del señor Peco. Usted se llama Sebastián. Hay dos manos, destinados a los millones de la... ...para después, hacerlos girar el uso... ...y ir arrobando los hilos... ...que después los tenía... ...con alina o con otros colores... ...para darme los colores necesarios a esas jergas. De allí, tiene la sangre mía. Salterios y santiadellos. Una parte de la sangre mía. Señores, ahí estamos. En el palo número uno. Ahí está Juan Acevedo. ...y el señor Peco. ...y el señor Peco. ¡Vamos! ...y el señor Peco. ...y... ...el cuchillo cual es allá... ...es arriba número tres sobre la sorpresita de la vestibulera... ...deción de la altavoz, ayer en la circadrante... ...y eso da la abierta del... ...vä破ita... ... conveniently, que el Ipio se metía a Alminas... ...está bien, está bien... ...dente un aplauso, se golpeó ahí... ...donde no se le puede acariciar mucho... ...donde el vTominas brasileño... ...DE quando Adrian问as tendrá dos hilos... ...te van a quedar los hilos downs... ...yo te aviso... El proyecto fue cortito, miraba en esta ocasión, pero en el palo, señores, ya va a ver otra acción. Juan Gómez en los brazos, que Juan Gómez llegaron a la chichara del revivio. La selección académica de lanzas, el Seibo va a ser la primera, el Seibo va a ser la primera de Arme engancha allí, hacer el control de Alconeña a todos los del Seibo, a todos. Señores, le voy a tres, le voy a tres con este, pero digamos, este es todo, con el misterio de la festivalera, le corresponde la marca, al muchacho la conoce, vamos a ver qué corre, qué suerte corre, el Ms. Cymru, el señor de Quintácarra, ¿qué? Qué lo dijo. En la finalización, Es la categoría, Diarín, ¡Gracias! 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 copyright ¡Gracias! El reto nos heredó nuevamente, mariposa de copas y sueños Sobre el que en timadura coja, el asco ha rompido un lluvio del todo El arrojado a la timadura, todo el loco a mi sentador ¡Viva la Guardia! ¡Viva la Guardia! ¡Viva la Guardia! ¡Sí, señor! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para ellos! ¡Sí, señor! ¡Fuerte los aplausos! Ahí está la academia que viniera a regalarnos su canto, su danza Bienvenidos, Aves de Luz, fuerte el aplauso para ellos Por venir a encaranar esta fiesta Queda una más, una más, ¡vámonos más! ¡Viva la Guardia! 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 ¡Viva la Guardia No baila y nada tan bien Y le damos a la segunda de este gato cordobés Si la paca da la vuelta pa ya no mires para atrás Que prende ese compás, yo te voy a demostrar No me sé zapatear con mi facilidad ni la de calidad Y me pone la tapita zapateando este parón Allá voy otra vez zapateando mejor Y esta vez te parece que el quejero y tomo un taquito pa acá Otra compañía, taga, 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 sin perder el compás Yo les paso la escobita, hágame la calidad Santa Rita Mayorista, una empresa con años de trabajo Siempre pensando en la economía familiar Mayorista Santa Rita, ubicada en General Manuel Belgrano Y Laguna Blanca, Formosa Distribuidora de las mejores marcas en comestibles en general Bebidas y productos de limpieza Con más de 2.000 puntos de venta En la provincia de Formosa y Norte del Chaco La empresa que prefieren todos Mayorista Santa Rita Próximamente Gran remate de invernada Miércoles 16 de marzo A las 14 horas Organiza Sociedad Rural de Pilcomayo Junto a Ganadera, Daloso e Hijos SRL Gran remate de invernada De la Sociedad Rural de Pilcomayo Miércoles 16 de marzo, 14 horas Avícola La Blanca Desde Laguna Blanca a toda la provincia de Formosa Amplia variedad de productos avícolas Lidre en ventas, mayoristas y minoristas Avícola La Blanca Consuma calidad al mejor precio Por consultas, los esperamos en horarios comerciales Estos son nuestros números celulares En Laguna Blanca 3-7-18-58-86-83 En Formosa 3-7-0-4-59-31-17 En Pirané 3-7-0-4-25-32-74 En Las Lomitas 3-7-0-4-08-90-33 Avícola La Blanca Avícola La Blanca Establecimiento Agrícola Ganadero Don Basilio Por medio de un arduo trabajo familiar Establecimiento Agrícola Ganadero Don Basilio Te ofrece una producción de excelente calidad En frutas con una empaquetadora habilitada por el Senasa Estamos en Laguna Neinec En la ruta provincial número 4 A 150 metros de la avenida El Labrador Establecimiento Agrícola Ganadero Don Basilio La Comisión de la Sociedad Rural de Comandante Fontana Invita el día 16 de marzo a las 14.30 horas Con transmisión en vivo en www.elrural.com Saldrán a la venta 2.000 cabezas de invernadas, vacas y toros de descartes Por consultas, contactarse a los números 3704-3233-44 O al 3704-458010 Siempre al servicio de la gente Comisión de la Sociedad Rural de Comandante Fontana Este es un equipo de bombeo a base de energía solar Observamos la instalación de una bomba de agua con dos paneles solares Para cargar el reservorio de bebederos de animales El agua que se extrae está a 12 metros de profundidad El controlador está funcionando perfecto Electrónica Thompson Instalamos sistemas solares para facilitar la vida de la familia rural Consulte a los números 3704-56-6469 O al 3704-6473-52 Tenemos la solución acorde a su necesidad Electrónica Thompson A su servicio La solución al alcance de tus manos con paneles solares Distribuidora Miranda Gaseosa seco Saborizadas vida En cervezas todas Miller, Sol, Heineken, Corona, Brahma, Quilmes, Batweiser, Estela Artois Salta Imperial, Schneider Productos Coca-Cola Vinos, Cabit, Talacasto Ubita, Toro, Resero, Canciller Estancia de Mendoza Y otras bodegas Soda en sifón Agua mineral Todas las medidas De medio litro De litro y medio Dos, seis y veinte litros Distribuidora Miranda En general Manuel Belgrano Teléfono 3716-4012-68 Tenemos la línea completa de productos Baggio Fideos Rivoli Y Tío Nico Productos Bericia Hellmann's Natura Productos Arcor Productos La Virginia Galletitas Trío El Limpieza Cedili Elegante X5 Jardín Y otras marcas Arroz Don José San Javier Estamos en la calle Misiones Sin Número En general Manuel Belgrano En Formosa Distribuidora Miranda Teléfono 3716-4012-68 Distribuidora Miranda Tenemos todas las marcas Gran encuentro de tropillas Domingo 10 de abril Colonia Richeri Más de 20 tropillas Llegan al establecimiento Don Chopo A 7 kilómetros de Villa 213 Formosa Gineteada de Grupa y Basto En premio 150.000 pesos Colonia Richeri A 7 kilómetros de Villa 213 Formosa Almuerzo Criollo El gran sorteo de un montado con el número de la entrada Apadrinan Eduardo Sánchez Facu Escofe Juan Prieto Y Santiago Liborsi Capataz de Campo Roberto Brunelli Becho Ramírez Para la bailanta El rosarino Y sus rastreros Del chamamé Llega Lucianito Con toda su fuerza Chamamesera Domingo 10 de abril Colonia Richeri Más de 20 tropillas Establecimiento Don Chopo A 7 kilómetros De Villa 213 Formosa Organiza tropilla El relincho Auspicia Municipalidad De Villa 213 Domingo 17 de abril Primer festival de jinetgaba y chamamé Finca Doninereu Comenzamos por la mañana con la categoría Clina Limpia Al mediodía Gran almuerzo Criollo Después Rueda de bastos y encimeras Con las mejores tropillas Tendremos montes especiales de jinetes Que nos representaron en Jesús María Y vuestro escenario Los hermanos Romero Jorgito Rodas Rodrigo Espíndola Los maruchos Y Toti Gómez El fuestero del chamamé Anima Luciano Martínez Y Josecito Arley Pasador José Aguirre Domingo 17 de abril Festival de jinetgaba y chamamé Finca Doninereu En ruta provincial 23 Kilómetro 2 Casa Donaldo Corralón Ferretería Electricidad Pinturas Sanitarios Bolonería Repuestos Casa Donaldo Avenida Perú Yatasto Teléfono 370-466-7757 En general Manuel Belgrano Casa Donaldo Mail Casa-donaldo Arroba Hotmail.com Formosa Almacen Express El almacén más completo en bebidas, comestibles y artículos de limpieza Sistema de pago fácil para facturas y otros servicios Servicio de atención corrido Toda la línea de helados grido Hamburguesas, lácteos, milanesas de soja En Instagram En Instagram como tu almacén express Estamos en Avenida Longarí Cabral Casi Victorica En general Manuel Belgrano Formosa Habana Boutique Tienda de ropas y accesorios multimarcas Para mujeres, hombres, bebés, niñas y niños Habana Boutique Trabajamos con tarjetas de crédito Estamos en calle Río Negro sin número En general Manuel Belgrano Habana Boutique Estamos en Instagram y Facebook Habana Boutique Formosa Buenas tardes Carola Qué placer es volverte a encontrar en un campo de jineteada Bueno, hoy la invitación Estás al frente de un evento Que tenemos próximamente en el mes de marzo Contame un poco qué estás organizando Qué es lo que tenés previsto para Colonia Unida Claro que sí Carola Estamos preparando Nos estamos preparando ya para vivir Un festival de dos días de jineteada Sábado 19 y domingo 20 de marzo Comenzando el día sábado a las 16 horas Con la categoría clina Después tenemos un broche de oro en categoría bastos Con encimera Un ruedo de petizo para lagurizada También tenemos montajes especiales Y por la noche Por la noche Tenemos un gran encuentro de payadores Donde se dan de la partida Nelson Luna de Juan José Castelli José Aguirre de General San Martín Cristian Benítez Un payador del Dorado Misiones Y por primera vez en nuestro predio Lo vamos a tener al gran Carlos Marquezini Una de las voces del Festival Mayor de Jesús María Estos payadores van a estar el día sábado En un gran contrapunto Que le llamamos nosotros ¿No es cierto? Nuestra jerga gaucha Haciendo dos yunta cada uno Y después vamos a tener el desfile De grupos musicales Que tenemos tres grupos Para el día sábado Y otra cosa muy importante Que quiero hacerle saber a la gente Es que el día sábado Es totalmente libre y gratuito a la entrada Usted puede llevar su carpa Puede llevar su asado Puede llevar su bebida E instalarse en el predio En las instalaciones Para vivir al otro día Lo que va a ser La cartelera completa de la jineteada Arrancando a las 10 de la mañana El día domingo 20 Si se cobrará entrada Únicamente el sábado Es la entrada libre y gratuita Y el día domingo Vamos a tener Entradas populares Donde vamos a arrancar A las 10 de la mañana Con el acto protocolar Vamos a seguir con la jineteada En categoría clina limpia Tenemos un ruedo de bastos Con encimera Más un broche de oro Y más montas de petizo nuevamente Y bueno ¿Los petizos? ¿Propiedades quién son? Los petizos son de la caballada De Tomasi La sureña de Tomasi Que es una caballada por ahí Que estaba anteriormente En Entre Ríos Y bueno vino para la zona del Chaco Cerquita del Pago Mío Y él va a estar acercando los petizos Para la gurizada Como le decía Tenemos cuatro montas especiales Uno es el campeón chaqueño Cristian García El otro es Eduardo Algañaraz También que va a estar montando La categoría bastos Se va a llegar Diego Ábalos Un jinete que viene de Aguara Grande De la provincia de Santa Fe Y el retiro del veterano jinete Luis Lara Los grupos musicales que tenemos Para el día domingo Es el poderoso Javier Solís Los Matua Mercedes Y el gran pico franel Que vas a cerrar todo el evento Digamos Todo eso Repetime la fecha El lugar ¿Cómo se puede hacer Para llegar al lugar? No El lugar El lugar Colonia Unida Es la invitación A tu pueblo Colonia Unida Claro 19 y 20 de marzo En los pagos de Colonia Unida En el predio Doña Luisa De la familia Domínguez Que está ubicado A un kilómetro del pueblo Como yendo para un pueblito Que se llama Ciervo Petizo Sobre la ruta 30 Usted puede llegar a General San Martín Y de General San Martín Salir hacia la rotonda Que te indica un cartel Que te lleva a los pagos de Colonia Unida directo Ahí usted agarra la avenida principal Y le da derecho Nomás derecho Nomás pasa todo el pueblo Y a un kilómetro Sobre una ruta de Ripio A la mano izquierda Va a encontrar el predio Repetime la fecha Número de contacto Que podamos poner a la pantalla Pilcheros Las personas que se quieran comunicar contigo Claro que sí Le repito entonces Es sábado 19 Y domingo 20 de marzo El espectáculo arranca A las 16 horas Entrada libre y gratuita el sábado Domingo entradas populares Otra cosa que vamos a tener en el evento Es una expo De animales de ganado menor Donde van a estar trayendo cabañas Que tienen caprinos Ovinos Porcinos Si usted se quiere acercar Y quiere llevar un reproductor Para su estancia Venga al festival Que también vamos a tener Todo lo que sea ganado menor Colonias Unidas Predio Doña Luisa La familia Domínguez Sábado 19 Y domingo 20 Cualquier número de contacto Para cualquier consulta Se la dejo ahí 3725 54 23 Que es el contacto mío Muchísimas gracias Carlito Felicitaciones hoy Por los relatos Por el acompañamiento En el escenario Aquí a los hermanos Carleri Y estaremos ahí 19 y 20 de marzo En Colonia Unida Muchísimas gracias A vos Carola Nuevamente Por estar y ser parte Nuevamente De un festival Más de Gineteada Y el sábado 19 Y domingo 20 Te esperamos En el predio Doña Luisa En Colonia Unida Para que le regales A tu gente Las imágenes De aquellas personas Que no puedan llegarse Al festival Que lo vean A través de tus cámaras Muchísimas gracias Y nos veremos Muchísimas gracias Un saludo grande Para todos Los que tenían que asistir A esta fiesta patria Ponerte de pie y a flores Y recibirlos con el cariño Y el respeto que se merece Nuestra enseña nacional Ponerte de pie y a flores Un aplauso cerrado Para esos hombres Que no quieren que la tradición se tierra Para esos hombres Que no quieren que la patria Dependa de otros lugares Y no son importantes De otras maneras Que el enfrentamiento Solo que nos hicimos Vista de nosotros Ponerte de pie y empezamos A oírlos Bienvenidos A la educación Con los chineses Y los buenos de casa Con el líder Ahí está la nada Y está la millón De la verdad Que no quieren aplaudirlos Porque Esta es la música Como más De lágrimas De emoción De aquellos que hoy No pueden aplaudirlos Pero que seguramente Desde algún lugar Del infinito Estarán viendo Como la patria Se hace grande Y se hace más La ancha En un lugar Como que la flores Ponerte de pie y el plazo Y empezar a aplaudir Y el trabajo La dedicación Y el esfuerzo De hombres Y mujeres De niños De jóvenes Que siguen un llanto Para que no estén De ahí Sino vivo Bienvenidos A tu buen salario Bienvenidos A la gente A la gente A la gente A la gente Con algo en el corazón Algo de patria Por sobre todas las cosas Que son 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 La acupación caucha, la acupación caucha Domingo Muñoz, que es con mujeres, con niños y se presenta también en cada una de las jornadas. Domingo Muñoz, que se nos va a su cuerpo, pero se nos va a dar un bloque con el segundo de cada uno. Bienvenidos a Domingo, que es una bandera nacional, que es dentro de cada uno de ellos, esos curiosos albares, preparados para la jornada de hoy. Se van preparando para el grupo, también para hacer la jornada de la jornada. Ahí está la reunión con Dios, una de las reuniones, los profesionales, porque tiene esta parte de la jornada de hoy. La mujer que acompaña también a los hombres, que es cada tarea real. La mujer que acompaña también a las familias, las hijas que acompañan a las mujeres, y que se canta la patria que cubierta a las mujeres, se han encontrado para el seque nacional, traída por una mujer, que apla a su padre, que por otra vez en un arte, que dice que es una agrupación parte nacional, falta de las tradiciones tradicionales que tienen esta parte del país. El minado es el minado de la gente que ha vivido aquí, el imponestable de aquellos. Sigan llevando a ustedes, y sigan llevando esos aplausos, porque sigan llevando a ustedes y hacen gracia. La nación argentina es para uno de sus preparativos para adquirir una fiesta como esta. Y los venidos siguiendo la vela, de las flores del campo, tienen sus manos encabelladas, de piernas, lazos, redores, corrientes. Y esas cargas que salen a mano, con las tradicionales, que por la vida hay las repitas en estas luces invenenables. La abuela de la una de ellas, a la de la de la, a la de los niños, a los niños, a los niños, a los niños, a los niños. Saludos. 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 Y atrás viene la cadena de lanzas formónicas Aveluz, que también son la luz en nuestra danza y en nuestra cultura. Bienvenidos, que sigan los aplausos, Miraflores, saquen la mano de los bolsillos, aplausos a la raíz y la esencia que tiene la tradición argentina desde la danza. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos, que siguen la ciudad grande de la patria. Bienvenidas profesoras, padres, madres, a todos los que acompañan acá. Una de estas academias de danza. Ellos van a romperse y también en el servicio del patriotismo de aquí y de esta parte del país. Una acupación causa, no hay vida, no hay vida y bienvenida a la ciudad. Una acupación a una hora de semana. Hacen grande la patria argentina para que no se olvide al caucho. El caucho que nos ha dejado este elevador maravilloso que tenemos de hablar, relatando y gineciando cada fin de semana a lo largo y ancho del país. A vos, paisanos jinetes, yo te olvido mi homenaje, sostenencia del cauchaje en un tiempo que la ha seguido. Y a mi verso, me ha venido a visitar con ustedes. A vos, paisanos jinetes, yo te olvido mi homenaje. A vos, paisanos jinetes, yo te olvido mi homenaje. Hacen grande la patria argentina, rompilleros, dueños de las caballadas grandes que tiene la patria argentina. Una mujer gaucha que dijo, sí, yo pierdo el precio de otras cosas. Una rompilla de quien es que la bien está presente en cada uno de estos eventos que también se hacen en esta parte del país. Denle un aplauso grande a la criolla de las venias, a herencia gaucha y palenque gaucho de los cronenberger, a la bochinchena de chichín cartero, a rodaja y corpobos. Son los hermanos Fernández, apaneadores de la fiesta grande. Uno y otro, hasta su vida bien, para que venga a desfilar en cada uno de estos encuentros. Bienvenidos, Coqui y Juan Manuel Fernández. Son los ángeles de la guarda que están preparados y capacitados para encargar cada uno de estos eventos. Señoras y señores, la ambulancia que ha mandado vueltas también, que desde temprano forma parte de ese destino. Vivo de la patria mía, al cantarte yo soy fiel, cuando acompañó a Maciel, hoy te regalo a la poesía, o justamente en este día, con los colores del cielo, y cantarte es un alevo, con la guitarra de la mano, acompañaste a Belgrano, orgullo de nuestro pueblo. Nuestro himno nacional, como voy a cantarte, porque el himno es estandarte, es una gloria triunfal. Por eso quiero cantar en este mundo profundo, en esto, no me confundo. Si el pasador no claudica, el himno nos identifica en cualquier parte del mundo. Señoras y señores... ¡Gracias! 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 de Cati Castro, Gonzalo, te está esperando Belén, te está esperando Belén, perdón Gonzalito, pero todos los clientes tienen que pasar por Belén, señores, para el control de alcoholemia correspondiente, se llama Alfredo Cati Castro, ya terminó, es con el viento pescocero a media paleta, lo está esperando, le pegó el chilo por el anjo a medio que lo abrazó del tobote, vamos Cati viejo nomás, que ustedes no saben, saben hallarlo, vamos a ver, levantó un poco el polvalet, ya subió la campana, ya se largó, tierra y ropa sucia y aplauso de Miraflores, lindo el hombre lo peleaba, y claro al tiempo llegó, con toda la intrépidez, le digo yo de esta vez, ya le atracaron el pañuelo, le dos, se va a quedar ya le tres, salió la bruja, a la que me lo arrastró, guarda, 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 guarda que quedó, guarda que quedó sentido, para que quedó sentido, el brazo quedó sentido, quedó enganchado, allí la bruja, que no se amontone muchachos, que no se amontone, están los, dar un aplauso, un bálsamo de aplauso, por lo menos para que se levante, que les pasa, saquen la mano de los bolsillos, che, epa, hoy un mes de fiesta, vamos, denme un aplauso más, está de pie el hombre, denme un aplauso más, por favor, señores, no se cobran porque los aplausos. Tanto otra vez, claro, que con mucha fe, se ha levantado hoy día, la mano de Dios estaría, y la gente lo aplaudió, con un sentimiento sano, saludando así yo quiero, en este día festivalero, como le digo esta vez, los villeros de Santa Fe, hay que la vivo, tú lo sé. Lleva a Rolly Molina, entonces, se fue, se fue sobre el montado, ay, que tiene el montado ese, pero dejó en el camino, y cerquita de las palas después, donde el palo 13, que le daba por la lengua, no importa, Rolly Molina, el montado de la cautiva de Boros, quien le ganó. Allá en 82, aquella guerra maldita de Malvinas, que se llevó tantos chajeños, y que vamos a recordar ahora, dentro de muy poco tiempo, el 2 de abril, señoras y señores, el honorador, el pañuelo de la criolla, tiene revente en alto, tiene campano de salida, mento, costado un poco para mirarlo mejor a través del palo, señoras y señores, lo castigó y lo enganchó, vamos que garronudo al negro, vamos que va, seguro, ahí está Gonzalo Aragón, el pañuelito se ha levantado el tiempo, llegaron Juan Manuel y Tom y Fernández, y se quedaron con el y se quedaron con el chajeños de la sombra, ese es el honorador, el pañuelo de la criolla, tiene revente en alto, tiene campano de salida, mento, costado un poco para mirarlo mejor a través del palo, señoras y señores, lo castigó y lo enganchó, vamos que garronudo al negro, vamos que va, seguro, ahí está Gonzalo Aragón, el pañuelito se ha levantado el tiempo, llegaron Juan Manuel y Tom y Fernández, y se quedaron con el chajeños de la sombra, ese era el gaucho Aragón, se salía a jiletear, se salía a jugar con la fuerza de un campeón, y así fue fuerte el garrón, justamente en este día, y poniendo valentía, descalzaba a los pingüelos, así nos presentó nuestro suelo allá, porque es una guía. 3, Guillermo Salazar espera, Guillermo Salazar espera, la vistellosa de la bochinchera, está esperando, no se requitó el sombrero, estamos en la categoría pelo limpio, estamos en el paro número 3, empezando a trabajar en el predio de la empresa aquí en Miraflores, dos payadores, uno local, el otro de Atamisti, Santiago Grestero, ahí está Guillermo, lo enganchó, ahora que me lo cargó para adelante, cada uno se baja a la velocidad que quiere, como quiere y donde quiere, mi hermano, a todos ellos, igual a Guillermo Salazar. Cuando ya el montador está pidiendo la salida, y le canto enseguida por su fuerza y su valor. No, 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 no. El señor, dice el señor que va a dar el campo que lo vamos a cambiar. Vamos a ver, lo autoriza, está autorizado, salió desde abajo, Jorge lo enganchó y salió. Bueno, vamos Jorge, te dije que lo bueno es esperar allá por la costa del Alambre, buscando tiempo, 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 tiempo de Juan Manuel, y lo abraza como un hermano y se quedó con él, Jorge a cañar a ese brazo, y le ganó, le ganó no más a la peligrosa del palente gaucho de Cronenberger. No bajas el que apadrina, al hombre que quie esteaba, y cuando enuclada, con lina quie esteaba, y luego viene el almuerzo. Matías Roa se llama señores, palo número uno. Ahí está Daniel, acomodándolo también los Daniel. Un saludo, el otro, pidió la señal de salida, lo enganchó grande, salió de los grupos, medio de costado, medio de los hielos, desacomodó, pierdo, y con el momento de Triana, a pronto de Miraflores, se fue ganando el Puma, mejor dicho, el Irancha, Matías Roa. Será diablo un solo. Con esto, falta Omar Miranda en el 12, Mario Barrio Nuevo en el 3, el nación de Correntino salió, final de salida, ahí está, el Puma quiso rumbir, y arrancó por el campo de Correntino levantada. Para el segundo, por el mirador, sigue, 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 sigue. Y el cuarto, por el mirador, sí señor, se colgaron al Correntino Miranda. Muy bien, aplausos para Guaparón y Cuki Fernández, y para el Correntino que le ganó al Puma. No, no, señoras y señores, tiene campana de salir, no está medio coleando Daniel Baigana, ahí está, vamos Mario Barrio Nuevo, viejo que ustedes no saben, viejo Campero, centro a Puma, tiene el Puma, con el Puma, allá se va el Zorro, se ganó los dos hermanos Fernández, se quedaron con Mario Barrio Nuevo, que le ganó el Zorro. ¡Ele el hombre Barrio Nuevo, que por acá se lucía! ¡Y entre esos hijos de Zilla, lo vean un gran saludo! ¡Gracias, hermanos, vamos a hacer la pausa!